Llegamos a Chiapas con muchísimas ganas de seguir recorriendo México. También conocer un poco nosotros cómo es la ciudad más importante del estado de Chiapas, donde vive la gente. Si ponés un pisito en la calle, por ahí frenan, ¿eh? Mirá, frenan para que la gente cruce. Esta ciudad está bien distinta a otras que hemos recorrido en México, la verdad. Yo la veo muy local. El afilador. Nosotros venimos caminando tranquilos, casi un poco sin rumbo, y de repente el mercado nos abduce y terminamos bajo estos toldos, recorriendo entre los puestos y saludándonos con los vendedores. Nos sentamos en un comedor popular. Me encantan estos lugares. Vamos a comer unas gorditas, me parece. Protección Civil informa. Se pronostican lluvias fuertes. Se pronostican lluvias fuertes. No, no. Recién llegamos a Tuxla Gutiérrez. Estamos empezando a conocer de a poquito la ciudad. Estamos en la capital de Chiapas. Estamos al sur de México, muy cerquita de lo que sería la frontera con Guatemala. Necesitábamos tomarnos un cafecito muy temprano a la mañana y estábamos caminando y lo olimos. Empezamos a oler el café y encontramos una molienda. Aquí están vendiendo café por kilo y también lo preparan. Así que dijimos, vamos a tomar esta oportunidad. Estamos en una cafetería bien de barrio, bien local, tomando un cafecito que está riquísimo. Estamos en una de las avenidas principales de la capital de Chiapas, aquí en Tuxla Gutiérrez. Y bueno, comienza nuestro día. Comienza la aventura en Chiapas. Una de las cosas que me llama la atención es que si ponés un piecito en la calle, por ahí frenan, ¿eh? Mirá, ahí va. Frenan para que la gente cruce. Un dato muy interesante de Tuxla Gutiérrez, aquí en la capital de Chiapas. Los vehículos ceden el paso al peatón. Que no pasa en todo México esto, ¿eh? No. Estamos así como una pasadita por el centro para mostrarles todo y para también conocer un poco nosotros cómo es la ciudad más importante del estado de Chiapas, donde vive la gente. Y conocer estos lugares en especial, como Tuxla Gutiérrez, donde estamos ahora, en donde el ánimo, el espíritu es tan local, me encanta, porque es la mejor forma de conocer una cultura, ¿no? Siempre desde los locales. Podemos ver que hay algunos comercios de ropa a buenos precios, a precios mucho más económicos que en zonas turísticas. Miren, esta es la combi, la camioneta que te lleva, el camioncito. Es bastante pequeño, es como una combi colectivo que tiene varias paradas y la gente se va subiendo, pero son bastante pequeñas, así que se llenan rápido. Mirá, Paulita, este es tu puesto favorito. Venden papas a la francesa, papas fritas, básicamente. Mirá, es un puesto dedicado a la venta de papas fritas. Mi comida favorita, pero no hay nada, es un secreto, ¿eh? Acá estás en las uñas. Acá encontramos lo que sería un bazar con algunos objetos de decoración. Todo lo que sea, survenir, piñatas, lo vas a conseguir en este tipo de bazares. Tienen ahí muchos productos de papelería. La importancia de las papelerías en México, ¿no? Como que todo local que venda papelería, survenir, guías decorativas, va a tener siempre mucha gente. Sí, hay que decorar, hay que tener todos los banderines de colores. Mirá, y acá están viniendo unos jeans en la calle. Una especie de tianguis, pero exclusivamente de pantalones. Es una vida local, ciento por ciento. No hay turismo, por lo que estamos viendo. Le vendo miles para quemarte el vino. Acá están los baños y regaderas. Te podés pegar una ducha, limpiarte, enjabonarte y salir perfumado del baño. Esto es algo que lo hemos visto en muchas partes de México. Imagino que es porque hay mucha gente que trabaja todo el día en la calle. Esta ciudad está bien distinta a otras que hemos recorrido en México, la verdad. Yo la veo muy local, siento que tiene mucho este espíritu latinoamericano. Hay muchas cosas en esto de los mercadillos, de las ferias callejeras, que nos recuerdan a Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. También me hace acordar, por la cantidad de gente y todos los locales, a muchos lugares que recorrimos en Asia. Yo sé que cuando lo digo esto suena medio loco, pero es una sensación que tuve todo el tiempo, cada vez que viajamos por Latinoamérica y por Asia, en cómo nos parecemos. El afilador. El sonido del afilador. Tiene el mismo exacto sonido para... En todas partes. Así, en todos los lugares donde haya un afilador va a sonar con su especie de armónica. Lo que veo también está el carrito del aguatero. Se ve que se sigue usando acá que un hombre te trae el agua en bidones, con bicicleta, nada de camiones. La verdad que me gusta mucho cuando nos encontramos con estos oficios que por momentos parecieran perdidos. Hoy en día es todo digital, todo teletrabajo, pero acá no, todavía pasa el afilador, el aguatero, los escuchás porque te pega el grito. Estamos muy contentos de poder seguir conociendo México así, desde el corazón, desde las entrañas, de las raíces más profundas de este bonito país que tanto nos gusta. Llegamos a la capital de Chiapas con el objetivo de empezar a movilizarnos por este estado y ver con qué nos podemos encontrar. Sabemos que hay algunos sitios de interés muy reconocidos, como el Cañón del Sumidero y también está muy cerquita de aquí... El pueblito mágico de San Cristóbal de las Casas. Exactamente. Era una opción para hospedarnos, pero nosotros queríamos conocer la capital de esta región tan importante de México y por eso elegimos Tuxtla Gutiérrez. Lleva su verdura picadora y agua. 5 pesos, 5 pesos. Estamos en lo que serían las inmediaciones del mercado, por eso vemos que hay muchísimo movimiento de puestos callejeros. El aguacate sale 1 por 20 pesos mexicanos, algo así como un dólar. Estamos en el mercado público municipal Juan Sabine. Es el mercado del centro de Tuxtla Gutiérrez. Tiene muchísimo movimiento. Hay puestitos para comer, puestitos para venir a buscar los productos frescos, pescados, carnes y verduras y mucha música. Casi que te diría, vimos luz y entramos. Ya saben cómo nos ponemos cada vez que vemos mercados. Y aquí estamos dentro de este mercado que es pequeño, no es tan grande como otros que hemos visitado, pero que tiene muchos productos diferentes. Hay mucha variedad por lo que estamos viendo. Variedad de chiles, obviamente. Estoy viendo que hay, por ejemplo, algunas frutas tropicales, porque nos estamos acercando por la ubicación geográfica a lo que sería la zona de mayor calor aquí en Centroamérica. Casi estamos en Centroamérica, podríamos decir, porque estamos muy cerquita de Guatemala. Nos dieron de probar un quesito de Oaxaca. Dios bendiga los mercados. Muchísimas gracias, amigo. ¿Dónde vinieron? Deliciosa. La gastronomía mexicana se representa muchísimo en estos mercados porque es donde se consiguen los productos frescos más típicos. Nosotros venimos caminando tranquilos, casi un poco sin rumbo y de repente el mercado nos atrae. Es como un imán que tenemos. Estamos imantados. Te abduce y terminamos bajo estos toldos, recorriendo entre los puestos y saludándonos con los vendedores. Qué cosa linda el mercado, ¿eh? Qué tradición realmente de las favoritas. Mirá, el mercado sigue. Es como que venimos del mercado ahí enfrente y cruzando la calle nos encontramos con otro pabellón, podríamos decir. Vean los camaroncitos. Estos camaroncitos para hacer las tostadas. De hecho, acá mismo te venden la tostada y los camarones para armar tu propia botana. Todo lo que la gastronomía mexicana suele incluir en sus platos lo consiguió. Ahora estamos en la avenida central. Algo que me llamó la atención mucho de Tuxla Gutiérrez es el escudo. Es un conejito sobre una encía con tres dientes y arriba dice Tuxtlán, que era el nombre en Nahuatl, que quiere decir tierra de conejos, porque este lugar está llenísimo de conejos. Por eso el escudo es un conejo sobre una encía con tres dientes. La encía sobre los tres dientes quiere decir abundancia. Por eso este lugar era tierra de conejos. Nos sentamos en un comedor popular a probar algunas delicias. Vamos a comer unas gorditas me parece. Me encantan estos lugares. Lo vimos de lejos y dijimos, che, si hay tanta gente hay que entrar. Bueno. El jarrito de piña, hacía mucho tiempo que quería probarlo, porque siempre salen jarritos de naranjas, pero en este caso la de piña. Una bebida 100% mexicana, ¿no? Claro, lo hice ahí abajo, hecho en México, chicos. Gordita de chicharrón para la dama. Voy a empezar con los complementos. Nos pedimos una gordita de chicharrón y una de barbacoa. Las dos que más salen. Por lo que vimos, la gordita es una tortilla un poco más gorda, obviamente, y que tiene el relleno por dentro, ¿no? Se corta con una especie de sanguchito. También podría ser parecido a una arepa. Es verdad, a mí me parece que la mejor comparación es la de una arepa. Ya nos dirán en los comentarios si estamos en lo cierto o no. Voy con la salsita, ¿ves? Ahí está, porque sin salsita no hay paraíso, así que mándele. Le voy a poner poquita porque todavía no sé cuánto pica. Y le voy a poner también un poquito de esto, ¿ves? Un poquito de cebollita y cilantro. Ahí va. Cómo te gusta el chicharrón, ¿eh? Cabe el chicharrón. No pica tanto la salsa verde, así que le voy a poner más. Dale, dale con ganas. Dale con ganas, que la vida es una. Me gusta mucho la barbacoa que suelen preparar en México porque es como una carnecita triturada, bien adobada, con mucha salsa y súper jugosa. Mirá, la carnecita está como muy suave y adobada. Mmm, deliciosa, ¿eh? Llegamos a la plaza de la Catedral Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Es una iglesia sencilla, por lo que vemos, incluso bastante moderna. Atención, ¿eh? Porque tiene un león con alas y una espada. Sí, tiene cinco campanas que me imagino que cuando estén sonando todas juntas debe ser bastante importante. Y tiene a la Virgencita de la Guadalupe por encima. Estamos llegando a lo que sería como la plaza principal. El Zócalo. No sé qué es lo que determina si una plaza es un Zócalo o si es una simple plaza. Pero imagino que es referencia a todo lo que sería la plaza central. Y acá está lo que sería la Casa de Gobierno, imagino, ¿no? Por la bandera de México y por la seguridad que hay a los costados. Lo más lindo es que están las montañas acá muy cerquita. Se pueden apreciar las montañas desde el centro de la ciudad y están buenísimas porque es como que le dan todo un marco a lo que sería esta escenografía céntrica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Suenan las campanas. Ahora sí, una sola. De las cinco, una, ¿o no? El león no se puso dos. Miren esta hermosa jardinera, bien verde. Hay algunas florecitas también por ahí detrás. Plantas, algunas son tropicales, ¿no? Y muy bien regadas. Se ve que acá también deben caer unos buenos chaparrones cada tanto. Claro, se nota porque hay un clima muy húmedo y muy tropical, como les venimos contando. Nosotros ya estamos dentro de los trópicos, ya estamos en la zona en que hace calor todo el año. De hecho, ahora estamos entrando como en un otoño-invierno y hace como 30 grados. Protección Civil informa. Protección Civil informa. Protección Civil informa. Se pronostican lluvias fuertes. Se pronostican lluvias fuertes. Alerta azul. ¿Qué haces comiendo sabritas? Se pronostica lluvias fuertes. ¿Qué hacemos? No tenemos nada para comer, nada para tomar. Bueno, solo es ese paquete de sabritas que ya te lo comiste. Estoy bajando el estrés porque cuando empecé a escuchar la alarma dije no, no, no. El cielo está bien nublado. Yo creo que puede venir un agua. No sé qué tan fuerte. Creo que la alarma es como una advertencia importante. Por eso estamos acá en una casita que alquilamos. El cielo está nublado. Miren, tenemos unas montañas ahí de fondo. Mucha alarma, mucha alarma, mucho ruido y pocas nueces. No llovió nada. Disfrutemos de un día muy lindo aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pudimos salir a recorrer la ciudad. Hacer el reconocimiento de campo que se merecía este lugar. Salute. Si les gusta lo que hacemos suscríbanse al canal, déjenos un like y síganos para no perderse nada esta gira de Vuelta del Mundo por México. Ahora mañana nos vamos a ir al Cañón del Sumidero. Bueno, no sé, me dijeron que hay cocodrilos. Así que por la duda me tendré que ir perfumado. Bueno, vamos a tomar una guirrita y mañana nos encontramos de vuelta. Hasta luego.